Hola amigos de Rollercoasterio México, ¿cómo están? El día de hoy les traemos el seguimiento de las noticias más recientes de la licitación del Parque del Poniente de la Ciudad de México. En la última actualización les dimos a conocer que el 14 de abril del presente año, medios como El Universal informan que el Ministerio Público de la Alcaldía de Miguel Hidalgo ordenó retirar los sellos como parte de la carpeta de investigación abierta por homicidio doloso en una de sus atracciones. Recordando un poco más acerca del proceso, el 12 de noviembre del 2019, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en conjunto con Marina Robles, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, presentan una invitación a empresas nacionales e internacionales para que puedan presentar propuestas para un parque de diversiones en el espacio donde se encontraba la Feria de Chapultepec, operada por Ventura Entertainment. Feria de Chapultepec, para operar la Feria de Chapultepec, bajo un esquema abierto en donde quien presente propuestas puede no solamente presentar propuestas de juegos mecánicos, sino propuestas para un parque de diversiones que sea popular, accesible y al mismo tiempo con las mejores normas de seguridad. Ahora bien, el registro de los interesados, según la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, fue del 18 de noviembre al 16 de diciembre del 2019. El 8 de enero del 2020 se dio a conocer las empresas participantes. Pero, el 15 de enero del presente año, el Consejo de Judicatura Federal concede un amparo a la operadora Ventura Entertainment, en la cual detendría la licitación, ya que violan los artículos constitucionales 14, 16 y 17. Y bueno, bajo estos artículos, la jefa de gobierno en conferencia de medios, argumentó que el centro de diversiones abrirá lo más pronto posible y aseguró que la estrategia legal a cargo de la empresa operadora de desarrollo humano Chapintepec no será frutífera y en ese sentido afirmó que la administración capitalina hará lo propio jurídicamente. Vamos a salir adelante y muy pronto se va a asignar a la empresa que va a seguir trabajando y desarrollar una nueva actividad en la feria. Asimismo, afirmó que se dará a conocer la empresa pese al amparo que presentó la empresa anterior. Esto lo comenta Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. En teoría, basándonos a la Gaceta Oficial, la recepción de los proyectos de las empresas participantes fue del 20 de enero al 18 de marzo del 2020 y el anuncio del proyecto seleccionado se daría a conocer el pasado 20 de abril del presente año. ¿Autoridades del gobierno han dicho algo al respecto debido a que en su calendario desglosaba que el 20 de abril del 2020 se daría el resultado? Sí. Como actualmente el país está atravesando una situación de salud, el 26 de abril del 2020, en videoconferencia, habló acerca del tema y argumentó el por qué no había dado información en la fecha destinada, ya que las empresas participantes solicitaron una ampliación de plazos para poder dar las propuestas definitivas. Todos los participantes solicitaron una ampliación de plazos para poder dar la propuesta definitiva. Entonces, esto va a salir publicado el día de mañana, a más tardar, para poder dar esta ampliación de plazos por la emergencia sanitaria, ¿no? Y también porque hubo cierto retraso en la Fiscalía General para que pudieran entrar a la feria para poder hacer todas las revisiones. Entonces, mañana mismo les damos la fecha hasta el día en el cual se van a poder presentar estas propuestas. Pero sí va a haber una pregunta. ¿Me da la siguiente, por favor? Como comenta la jefa de gobierno, hemos estado trabajando con varios de los colegas del gobierno de la ciudad. Una invitación que estamos haciendo a empresas nacionales e internacionales para que puedan presentarnos propuestas de un parque de diversiones que estaría desarrollándose en el espacio donde ha estado la feria de Chapultepec en la segunda sección del bosque. El objetivo, entonces, es que la ciudad cuente con un parque de diversiones en este sitio de la segunda sección del bosque de Chapultepec que pueda ser, incluir distintos tipos de atracciones para los habitantes de la ciudad. ¿La que sigue? Una de las cosas importantes de este parque de diversiones es que pueda contar con toda la seguridad que necesitan los que serán los usuarios de un parque de esta naturaleza y que tenga costos accesibles para las personas de la ciudad. Los lineamientos que se plantean en este documento que estamos por publicar es que puede ser un parque de diversiones que pueda tener juegos mecánicos o no, que pueda ser un parque temático de distinta naturaleza como los que existen en otras partes del mundo, que pueda tener como eje de sus atracciones, acontecimientos históricos, personajes míticos o populares, algún recurso natural, condiciones de realidad virtual, geográficos, etc. La que sigue, por favor. Y que contemple distintos tipos de servicios que permitan el buen disfrute de un parque de esta naturaleza en términos de las ofertas de servicios, de alimentos, etc. Sin embargo, Claudia Sheinbaum dijo que el 27 de abril estarían las fechas destinadas para el plazo de entrega del proyecto. En este caso, hasta el día de hoy, 5 de mayo, no ha habido ninguna fecha publicada, pero asimismo, en cuanto el gobierno de la Ciudad de México tenga alguna actualización, se las haremos llegar. ¿Ustedes saben lo que realmente pidió el gobierno de la Ciudad de México para presentar el proyecto de las empresas participantes? Esperen a la siguiente edición, donde se los platicaremos más a detalle. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Rollercoaster México en Facebook, en Instagram y YouTube como Rollercoaster MX. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.